A continuación conoceremos el monto que por transferencia de ley giró y sajena a los municipios y corporaciones autónomas pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso durante el mes de agosto del año 2018. Betulia, 222 millones 335 mil 266 pesos. Girón recibió 191 millones 521 mil 73 pesos. Zapatoca, 47 millones 431 mil 341 pesos. San Vicente de Chucurí, 13 millones 75 mil 864 pesos. Los Santos, 11 millones 831 mil 628 pesos. Lebrija recibió 1 millón 121 mil 179 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas, 458 millones 252 mil 295 pesos. Corpo Boyacá, 351 millones 47 mil 527 pesos. La Corporación Autónoma de Cundinamarca, 80 millones 168 mil 856 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, 22 millones 77 mil 199 pesos. En total para el mes de agosto de 2018, la central giró la suma de mil 823 millones 87 mil 201 pesos a los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el saneamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.